En lo que respecta a automotores cero kilómetros, se han patentado 737 automotores. Eso es un 3% menos que en el 2017. Lo que es motos, se patentaron 648. Es un 28% menos que el 2017. ¿Ha bajado entonces? Ha bajado con respecto al 2017, sobre todo en lo que es las motos. Con lo que respecta a lo más patentado, en lo que es pick-up, tenemos la Hilux y la Amarok en segundo lugar. Con lo que es autos, tenemos el Onix y el Ka, y después, bueno, en tercer lugar el Cruze y después vienen las otras marcas. Y en lo que respecta a marcas, tenemos en primer lugar todo lo que es Volkswagen, en segundo Ford y en tercer lugar Chevrolet. Y eso es más o menos lo que respecta a este año. Después, aparte en lo que es patentes, se hacen los cambios de domicilio. Lo que no tengo ahora que han registrado es los cambios de vehículos usados. Esto es lo que es cero. Bien, ingresos cero kilómetros, ¿no? Ingresos cero kilómetros, sí. Bien, bueno, vemos que es atípico que en realidad baje lo que son los patentamientos. Estos generalmente tienden a subir año tras año. Este año se ha visto una baja seguramente por la crisis a nivel nacional que estamos pasando, ¿no? Sí, seguramente este año fue, yo te tendría que decir cuánto fue en el tema de los usados, pero este año por ahí el cero fue un año donde estuvo más frenado. Lo que se ha patentado es más usados, autos usados. Te tendría que asegurar los montos, pero este año seguramente hubo un movimiento más en lo que es usado que lo que es cero. Bien, ¿qué se espera para este año? No, esperemos que mejore, que incremente, que volvamos a los números que manejamos, que año tras año iba incrementando un poquito. ¡Gracias!